Bueno, campeones y campeonas, estamos aquí en Pilapan, en la carrera de Autos Locos que se realiza por tercera vez en este municipio aquí en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, vean un poco el diseño de los carros que van a participar hoy. Los dejan venir de allá hasta el fondo, allá está la arrancada y este tramo de la bajada pasa por unos obstáculos y luego llegan hasta allá y allá es la meta. Mira, vean nomás toda la gente que está aquí el día de hoy, parece que sí hubo buena respuesta, hay gente disfrazada, hay gente que está muy animada y pues esos son algunos de los autos que están hoy participando, así que los invitamos para que nos sigan hoy aquí en su programa Máxima Velocidad. Mi amigo Rafael Merlo está aquí grabando temprano, estamos a escasas 20 minutos de Jojo, de Yo Vivo, así que pues nos tocó venir aquí y ya dentro de ocho días estaremos en Puebla, pero hoy no estamos aquí en la ciudad de Oaxaca, en Pilapan. Así que quédense con nosotros aquí, su programa Máxima Velocidad amigos, no se pierda este evento que está padrísimo, hay de todo, miren los carritos y todo. Ahí está. Perfecto, ahí está la gente, no se despeguen de Máxima Velocidad, seguimos. ¡Gracias!